Hola, estamos en Sanrico, en Endacari Aguirre, en esta vivienda de tres habitaciones. En este momento estamos en la entrada y os voy a empezar enseñando el salón que está aquí, justo a mano derecha. Es un salón bastante amplio, como podéis ver. Vamos a ver a través de aquí, del hall de entrada, la primera habitación. Tiene aquí un armario o una estantería semi-empotrada, digamos, y es un cuarto también amplio. Vamos a ver ahora el baño. Este es un aseo, luego tiene un baño con ducha, este es el primer baño. Aquí a mano derecha tenemos la cocina, una cocina que está totalmente equipada. Con lavadora, lavavajillas, aquí tenemos la nevera, el microondas y el horno. Y aquí al fondo hay una mesa para cuatro personas. Como veis es un espacio grande, como cocina. Aquí tenemos el segundo baño. Aquí tenemos el baño, que tiene su bidet, como el baño y aquí tiene una bañera. Vamos a ver el dormitorio número 2. Aquí tiene una cama nido, una altura y aquí tiene un armario empotrado, de estos grandes. Atravesamos aquí, a través de este armario empotrado, mano izquierda, y llegamos al dormitorio número 3, que es el exterior al Endalgar y Aguirre. Tiene también este armario empotrado. ¡Gracias!